¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy estamos en la casa de Ander Yeregi. Estamos en su hogar y bueno, ¿qué tal todo este tiempo? ¿Cómo estáis en archivos? Pues ya te digo, hace mucho tiempo que no grabamos. Bueno, hemos estado a uno haciendo trabajo, trabajando y estudiando y no hemos tenido tiempo. Así que hemos vuelto. Con más fuerzas que nunca. Eso, y vais a disfrutar, vais a disfrutar de vídeos que van a llegar ahora. En estas vacaciones vamos a subir bastantes vídeos, vamos a intentar quedar, a grabar y bueno. Intio, Serías Ayaviri, Trap Quechua, especial vídeo 2017. ¿Qué impresión tienes antes de ver el vídeo? Trap Quechua promete que harán una mezcla, tío. No me temo la muerte, porque tengo buena suerte. Yo soy un hijo de guerra Porque eso es toda mi gente Colla, colla con orgullo Colla, colla con orgullo Yo soy el hijo del sol Yo soy un indio carajo Colla, colla con orgullo Yo soy el hijo del sol Yo soy un indio carajo ¿Qué te va apareciendo? Pues la verdad que me está gustando Sinceramente Como he dicho al principio Que iba a mezclar Como un algo así más moderno Con mitad quechua Y mitad castellano Y no sé, me gusta Son muy innovadores Me gusta La mezcla Me gusta la mezcla Crear cosas nuevas Sí Sí, la verdad que Que eso, tío Que ha salido ahí Pues que Su pueblo Sus costumbres Y todo Y eso que Le enorgullece, ¿no? Que de anteriores vídeos Nos hemos venido viendo, ¿no? Sí, sí, sí Ya os digo que Aunque hace mucho que no hayamos Vídeos y todo eso Yo me sigo acordando De cuando empezamos, ¿no? Que cuando empezamos a ver Pues todos los instrumentos La zampoña, el charango Procesos Y No sé, me gusta Me gusta porque Nos gusta innovar Y Y crear ¿No? Nuevos géneros No sale nunca, ¿no? Nunca te burles del indio Porque su sangre es muy guindo Somos gente luchadora Gente muy trabajadora Y si tú quieres la guerra Toda mi gente te entierra Toda mi gente ya te entierra Con mi gente ya no te metas Con mi gente te la respeta Unidos vamos a la guerra Colla, colla con orgullo Colla, colla con orgullo Indio, indio, indio Ay, 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 Bolivia, Caracol Colla, colla con orgullo Presente Sino que somos pueblos activos Mientras que haya un indio vivo En cualquier rincón de América Y del mundo Hay un brillo esperanza Y un pensamiento original Figo Berta Menchú Había Había oído hablar de esta mujer ¿Sí? Una No sé si ¿Activista? Una activista Así que Que quiere la igualdad Para Tanto hombres Como para mujeres ¿No? Eso que es Una 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 mujer Muy Trabajadora ¿No? Que reivindica los derechos Tanto sociales De sociedad Y tal Muy interesante ¿Qué te ha parecido el vídeo En general? ¿Y cuáles son tus expresiones Acercadas? Realmente Y Yo os digo que El vídeo El vídeo en sí Pues Hay un Sitios Muy bonitos De Bolivia Ya se ve Ahí Este no sé qué parte será De Bolivia No sé qué parte Y eso Pues Lo que sale Es que son Gente Trabajadora ¿No? Gente humilde Que busca la vida Como puede Y que Y que Son gente De Muy familiar ¿No? Y Les encanta Y les encanta Estar Y muy cercana La naturaleza También También Porque se muestra Tanto la ciudad Todos los pueblos Bueno El pueblo La ciudad Tanto Lo que viene siendo Lo forestal ¿No? Sí Que conviven Uno con otro No como aquí Que vemos algo ya Bueno Vemos Las industrias O así Lo derrumba ¿Sabes? Sí La verdad Que Que son Que vienen De la naturaleza ¿No? Que Que la aman Que aman La naturaleza Que Nos encanta Estar allí Entre árboles Y Y Ya os digo Musicalmente También Muchos Muchos Instrumentos ¿No? Apareció La batería Tarango ¿No? Tampoño Tampoño Me gusta Me gusta Me gusta Sí como en blanco Y negro Me recuerda A Cancerbero La verdad Y Bastante mezcla Han metido ahí Como que Te meten Dentro O sea Tú estás Ahora mismo Estamos aquí En Bilbao Pero es como que Te transporta Te lleva Allí a Bolivia A La verdad es que Sí Da gusto Escuchar esta música Y que Te transporte A otros lugares Es que Solo el inicio Está muy bien Ahí se ve la selva ¿Sabes? Sí, sí, sí Está muy bonito Joder Es que Eso de aquí No hay aquí Para ir a estos lugares Tenemos que andar Ahora A ver Y eso que Esto está lleno De montes Sí Está lleno Pero la gente La gente no No lo valora No lo cuida No valora Vas al monte Aquí al lado Y encuentras ahí Botellas de alcohol Plástico No son capaces Ni de recoger Habiendo basura A mí eso Me fastidia Porque A mí O sea A mí me encanta Ya lo he dicho Más de una vez Que a mí La naturaleza Me encanta Y que no Que hay que cuidarla Joder Hay que cuidarla Y no Si Ya ves tú Si Todo es Es que es Todo en la naturaleza O sea Nosotros estamos Vivimos en la naturaleza Prácticamente Hemos venido A los humanos Hemos estado Construyendo Nuestras viviendas Pero da igual Porque la naturaleza Al final Entre unos años Esta casa La que estamos Ahora mismo Se convertirá En Va a ser Todo ¿No? Todo la naturaleza Esto se va a convertir En Pero eso No evitaría En la tierra Sí Pero mientras haya humanos Va a haber Deforestación Va a haber Matanzas De animales Va a haber Maltrato Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo Nada tío Gracias por enseñarme Este tipo de vídeos Que tenía muchas ganas De grabar vídeos contigo Porque Porque la verdad Que son vídeos Que Me encantan Tío Gracias por enseñarme Tu cultura Yo y Hasta Hasta Más Ver ¿No? De nada tío Es un placer Para mí Que te Que te agrade Y que te encante Que viene siendo La cultura de Bolivia Y tanto De otros países De Sudamérica Y A que seguiremos Suscribiendo vídeos Si 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 Ya sabéis Suscribiros Compartid el vídeo Eso Y Si Apoyáis Mucho Seguiremos Aquí A tope Porque Apoyo Es lo que nos motiva Eso Gracias por ver el video.